La filantrópica En el año 1840 fundaron la Sociedad de la Filantrópica con el fin de adoctrinar y propagar las ideas nacionalistas. Funcionaba en la calle Pedro Apina hoy 19 de marzo. El tema que utilizaron fue paz, unión y amistad. Dado el peculiar hermetismo de la naturaleza insurreccional se explica el importante aporte documental que avala la fecha o el periodo exacto de la transición de la trinitaria a la filantrópica. La educación desde los aspectos documentales ubica la fecha a partir de 1840. José María Serrat anotaba que ambas sociedades fueron distintas por la diversidad de funciones de la filantrópica. Pero fueron semejantes en cuanto a sus propósitos. Apuntaba que la trinitaria y la filantrópica fueron dos sociedades distintas. La primera era exclusivamente revolucionaria, la otra no. Aquella tenía por misión la propaganda. Sus miembros eran no más que los nueve que la establecimos. Explica que la trinitaria exclusivamente estaba dedicada a la tarea de reclutamiento insurgente, aspecto que le impedían dedicarse a la promoción política, vital para despejar las condiciones negativas de dominación del ambiente dominicano. Rosa Duarte anotó que tras la trinitaria, más después se formó la sociedad filantrópica. Las secciones eran en casa de mi compadre Pina, el que guardaba todos los documentos que los señores tíos quemaron cuando entró el general Rivier. José María Sierra y Rosa Duarte, reputados testigos, confirman que la filantrópica ocupó el lugar ejecutivo de la trinitaria y que sus actividades centrales continuaron clandestinas hasta el extremo que todos sus documentos fueron quemados para evitar que las tropas de Rivier Gerard los descomisaran. Mes de la patria, honor y gloria. Mes de la patria, honor y gloria.